Porque las autoridades aseguran, aquí en Boca del Río, le están invitando a que participe usted, a que participemos todos en un simulacro de protección civil. El municipio de Boca del Río se sumará al macro simulacro nacional del próximo 20 de enero. A través de la dependencia municipal responsable de esta área, se abre la invitación para que la sociedad participe en esta convocatoria nacional. La intención es que la gente se sume a esta cultura de la prevención, en este caso estamos hablando de un sismo, uno se mete a la página www.preparados.gov.mx.macrosimulacro2020, ahí están, das algunos datos, domicilio, código postal, la ciudad, y con eso participas. Como parte de la participación, las personas que se inscriban en esta dirección pueden enviar las imágenes de las actividades que en este sentido se hacen los hogares de los participantes. Los organizadores posteriormente harán llegar una notificación como una constancia de participación en el certamen. Como parte de la cultura de la protección civil, el municipio de Boca del Río realizó 45 simulacros en organizaciones comerciales en el 2019. No obstante, lo más importante es la cultura en esta materia dentro del hogar. Que todo el mundo sepa que en el caso de siniestro tengamos en nuestras casas, por ejemplo, una ruta de evacuación, tengamos nuestros papeles a la mano, un punto de reunión, y que la familia participe en esto y estemos enterados para cuando sea una situación de un sismo, un incendio o alguna inundación. Guillermo González Moeno, camarógrafo José Luis Roquel Montalvo, Noticieros Televisa.